El proyecto es el de las pantallas e informativas en la sala de espera del quirófano. El hospital tiene unas 40 intervenciones de cirugía programada al día y el objetivo es dotar de un punto de información físico con una persona y virtual con unas pantallas de manera que los familiares sepan en todo momento la ubicación física del paciente y tengan una referencia de cómo va el proceso quirúrgico, que normalmente no hay una información hasta la información médica al final del proceso, con lo cual pueden pasar muchas horas. Decidimos poner en marcha este proyecto que consta de unas pantallas informativas. Cuando llegan los familiares se identifican con la persona que está, le facilitan su número de teléfono de contacto y esta persona les da un número, el número de caso a partir del cual podrán seguir a su familiar. Con esto reservamos la protección de datos de los pacientes y en la pantalla consta este número y consta dónde está el paciente físicamente, si está en el control, si está en el quirófano, cuándo sale del quirófano y cuándo entra en el despertar. Al final del despertar, el médico llama por teléfono a la persona que está en el punto de información y esa acompaña a los familiares a dos salas que hay habilitadas para la información, con servicio de videollamada y todo, y pueden tener una información personalizada, privada, cómoda, confortable y pueden preguntar todas las dudas que tengan respecto al proceso. minimizar la angustia que muchas veces va acompañada de este proceso y que menos que darle la calidad que necesita y la seguridad también que necesita.